Gracias Indira. Ser máxima cabeza de Estado en cualquier lugar es estar todo el tiempo en el centro del escrutinio público. Petro sabe de eso y también ha demostrado capacidad de sortear los ataques que en su caso son redoblados, teniendo en cuenta, y lo he dicho muchas veces aquí, que la izquierda y cualquier relación con movimientos guerrilleros en Colombia tienen un costo social y político altísimo. Y este político experimentado acaba de medir sus fuerzas en una convocatoria popular nacional. Es una fórmula que has repetido otras veces porque en la práctica dice que hay que tomarle el pulso al sentir de las calles para saber si se va por buen rumbo, porque es más factible explicarle a la gente con comunicación política directa, sin mediaciones, lo que se hace y se quiere hacer en un corto y mediano plazo, porque hay que aclarar los temas enrarecidos que en Colombia suelen ser casi todos, porque hay una oposición poderosa y dueña de los megáfonos que vendrían a ser los medios de comunicación, que te cuentan el cuento bien reinterpretado. Por ejemplo, si Petro convoca a una marcha, el centro de atención es cuánto dinero se va a gastar el gobierno en la logística y terminan pasando lista para cuestionar incluso el poder de convocatoria, cuando saben de sobra que la movilización popular es necesaria para conectar con la gente, para ser la protagonista, para empoderarla y que salga a defender el proyecto de país del hombre, al que votaron en urnas y dieron la confianza para darles mejor vida. En efecto, a Petro le cuestionan que es un político con un discurso demasiado poético, literario y que ello lo convierte en utópico. No es utopía, aunque debería ser máxima de todos, soñar lo imposible para hacer todo lo posible. Pero la lírica petrista, que no es palabrería, sino demostración de una cultura envidiable y un vasto conocimiento, imprescindible para liderar procesos tan complejos y variados, va de la mano de acciones. O cuántas reformas ha puesto Petro en manos del Congreso. En tiempo récord aprobó dos leyes fundamentales para el país, la de la paz total y la reforma tributaria. Hay otros cuatro ambiciosos proyectos esperando ser destrabados y que van al corazón de los problemas. Salud, educación, trabajo, pensiones. Pero es más fácil decir que no hace nada y que habla mucho, y no que su agenda legislativa choca con todo tipo de cuestionamientos entre los parlamentarios para que la cosa no avance. Y en lo doméstico de las naciones se replica ese modelo o sus semejantes, y cada año los ciudadanos de a pie exigen cambios, y no pasa mucho, como tampoco a escala mundial. Y Nueva York escucha los mismos clamores en la sede de la ONU, allí donde también estuvo, y habló Petro, sobre la crisis multidimensional. Todas estas crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Pareciera que la dirigencia mundial se hubiera enemistado con la vida. Pareciera así porque el problema es estructural, desde lo global hasta la particularidad de la mayoría de los países. Porque hay reticencias a vivir en colectivo y con la armonía y la solidaridad como principios. Porque el egoísmo y el individualismo y esa obsesión con riquezas desmedidas nubla todo lo demás. Con la pimienta adicional del momento actual tan superfluo, los extremismos, que no dejan ver luces y manchas en todo proceso, y nos obligan en cambio a etiquetarlo todo de bueno o malo. El mundo es de ley, es cierto, pero a veces la lógica y el sentido común suelen ser más justos en verdad, y no determinados conceptos universales. Y ahí me viene a la mente la respuesta que dio una persona común a otra, que cuestionó lo antidemocrático de ciertas acciones de un político de turno. Y a esa persona les petaba, la democracia nunca me ha dado nada. Y es una crítica rotunda a sistemas, sobre todo latinoamericanos, de décadas de democracia de manual que solo han traído más brechas sociales. Es así que en Colombia quieren presentar una trama, por ejemplo, de corrupción familiar o cualquier otro escándalo de turno, para que pese más que la aspiración seria del actual gobierno de pactar un cese al fuego con todos los actores armados hoy en conflicto con el Estado y en conflicto entre sí, que tener un sistema de salud más accesible a comunidades que no saben lo que es un médico, que la garantía de un retiro que permita una vejez menos estrella, o como lo dijo ayer el mismísimo Petro, para que el viejito y la viejita puedan tener un plato de sopa. Por eso las venideras elecciones regionales del 29 de octubre en Colombia serán el próximo gran medidor de la gestión petrista. Y veremos si pesaron las decisiones de gobierno en la gente o ganan terreno los ataques, muchas veces fabricados, que terminan maniatando la gestión. Así me despido. Hasta un próximo encuentro.